Tiene que estar, tiene que estar, tiene que estar Acá estamos Ahí está Bueno, atención Este árbol le dio nombre a este lugar Atención, eh Vamos El obelisco No Príncipe Pinamar Claro, Pinamar Vamos Ahí va, exactamente Un Miguel Ángel del siglo XXI Gracias, Osvaldo Gracias Es un poeta, Osvaldo El gran poeta del deporte argentino Ese es el señor Príncipe Vengo bien en el promedio de la última temporada Yo quiero decirle una cosa, Príncipe 2017-2018 me fui al descenso En pasapalabra Y está saliendo campeón, Príncipe Resulta